En la mañana de hoy lo que vengo a compartir con ustedes es un ejercicio que realizamos con la Mesa de Bibliotecas y con la Asociación Colombiana de Bibliotecología en Colombia. Entonces vamos a comenzar con un poco de contexto. Entonces aquí tengo unos datos, unos pocos datos porque el tiempo no nos da para más. Colombia tiene una población de 48 millones de habitantes, yo creo que ya nos estamos acercando a los 49. En el índice de desarrollo humano ocupamos el puesto 97, ustedes saben que la mayoría de los problemas de nuestros países de América Latina es la corrupción. Entonces eso limita mucho el desarrollo social, económico y estamos pues ahí luchando para mejorarlo. Estamos conformados por 32 departamentos y 1.098 municipios. Nuestro actual presidente es el señor Juan Manuel Santos y en este momento la noticia más importante, esto es un antecedente histórico, es que a finales del año pasado y después de muchos años de conflicto y de muchos intentos fallidos de otros presidentes, logramos firmar el Acuerdo de Paz. Nosotros podríamos pensar que este es un trabajo que ya terminamos, bueno, firmamos el Acuerdo de Paz, ya hicimos la tarea, pero no, aquí tenemos una tarea mayor y es que entonces tenemos que empezar a trabajar para integrar a todas estas personas que durante años y años estuvieron aislados de la sociedad y que vivían en un mundo completamente diferente entre las armas. ¿Qué estamos haciendo entonces las bibliotecas? Obviamente las primeras llamadas a trabajar en este tipo de procesos de integración social son las bibliotecas públicas. Aquí les traje un ejemplo, entonces ya están por ejemplo las primeras 20 bibliotecas móviles de La Paz, estas se van a ubicar en los centros donde se van a hacer las entregas de armas, donde van a llegar las primeras personas a entregar las armas y tienen que empezar procesos de integración social. Entonces, hay 20 bibliotecas, están dotadas con libros, con libros electrónicos, juegos de mesa, tienen pues, o sea, es un paquete completo para que estas personas a través de las bibliotecas empiecen procesos de integración. Asimismo, ya otras bibliotecas en el país han estado desarrollando otros proyectos de integración social. Tenemos aquí, por ejemplo, una de las bibliotecas que el año pasado en Ohio fue premiada porque tiene todo un proyecto verde de ecología. Y así como esta y muchas otras bibliotecas públicas que ya están trabajando en estos temas. Pero lo que yo les vengo a contar hoy es sobre el trabajo que realizan las bibliotecas universitarias o sobre cómo deberían las bibliotecas universitarias comenzar a trabajar. Entonces, hablemos un poco sobre la educación superior en Colombia. Tenemos la ley 115, que es la ley general de educación, donde se proclama que la educación es abierta, que las personas pueden hacer un proceso de educación permanente durante toda su vida y explican cómo está organizada. Y luego tenemos la ley 30 del 93, en la cual ya se describe y se regula cómo es el sistema de educación superior en Colombia. Entonces, rápidamente, nuestro sistema de educación está organizado, pues, educación básica, educación media y se presenta un examen para pasar a la educación superior. Tenemos educación de nivel técnico, que nos da dos años y ya podemos pasar al mundo laboral. Está el tecnológico, que son formaciones de tres años y que ya podemos ingresar. Y finalmente el profesional universitario, que son programas de cuatro a cinco años y que nos da, pues, un título profesional. Luego tenemos en el área de posgrados especializaciones, maestrías y doctorados, que sí ya están como en el resto del mundo, creo. Especializaciones un año, el siguiente año maestría y los doctorados de tres a cinco años. Este es nuestro sistema. En esta misma ley, entonces, reza que en Colombia existen cuatro tipos de instituciones de educación superior. Entonces, están las instituciones técnicas profesionales, las instituciones tecnológicas, las instituciones universitarios, que son fundaciones y corporaciones, que pueden ofrecer programas de pregrado o profesionales y especializaciones. Pero ya maestrías y doctorados tienen que ser en convenio con las universidades y las universidades ya sí pueden ofrecer todos los programas, desde, pues, pregrados, especializaciones, maestrías y doctorados. En Colombia, en este momento, oficialmente tenemos 287 universidades, instituciones de educación superior, universidades, tenemos 202, entre universidades y fundaciones universitarias. Ya enseguida les explico por qué este dato tan específico. Bueno, adicional a todo este sistema y esta organización académica, entonces, existe también un sistema de acreditación nacional, que lo que busca es elevar los índices de calidad en el sistema educativo colombiano. Entonces, está el CONACES, que nos da los registros calificados para los programas académicos y que exigen que se cumplan unas condiciones mínimas para ofrecer los programas. Y luego está el CNA, que es el sistema de acreditación de alta calidad, en el cual ya le da a los programas o a las instituciones un carácter de calidad que los va a diferenciar y que va a mejorar nuestros niveles. ¿Por qué este punto específico? Porque resulta que, gracias a todo este sistema de mejoramiento y calidad, las bibliotecas universitarias en Colombia han recibido mucho apoyo por parte de las directivas. Uno de los temas que se incluyen en todas estas agendas son las bibliotecas, la dotación, si están manejadas por profesionales. Entonces, en Colombia, las bibliotecas universitarias, digamos que estamos muy bien organizadas. Tenemos todos los recursos, acceso a tecnología, tenemos la actualización y estamos constantemente trabajando en redes. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a trabajar también en todos estos procesos sociales de integración. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea o el ejercicio que realizamos? Lo que queremos saber es realmente en Colombia cómo están las bibliotecas universitarias con respecto a todo este tema de la agenda, de la integración y lo que nos compete a nivel nacional, que son los procesos de integración de paz. Entonces, de estas… Un segundo… Bueno, no, 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 devuelve, entonces les contaré… Ah, me pasé. Bueno, hicimos un pequeño sondeo, realmente hicimos una encuesta muy breve en la cual nosotros queríamos preguntarle, inicialmente a las universidades… Ah, bueno, les hablo un poquito de la muestra que tomamos. De estas 287 instituciones de educación superior, tomamos solamente las fundaciones universitarias y las universidades, dejando de lado las técnicas y las tecnológicas. Y dentro de estas 202 que nos quedaban, eliminamos todas las que eran sedes regionales o que sean sucursales en otras ciudades, entonces tomamos solamente las bibliotecas principales, lo cual nos disminuyó el número a 160 universidades. A esto, súmenle que cuando enviamos la encuesta, hubo 18 correos electrónicos que se devolvieron y que nunca llegó la encuesta, entonces finalmente fueron 142 universidades las que pudimos encuestar, de las cuales nos respondieron 64 instituciones nada más. Eso equivale a un 33% de toda la muestra que habíamos tomado y más o menos como el 13 o 14% de todas las instituciones de educación superior, de nivel universitario e institución universitaria. Entonces, nuestra primera pregunta era saber si los bibliotecólogos estaban familiarizados con los temas de OEDS o con los proyectos de IFLA como fortalecimiento de redes bibliotecarias o de advocacy, y encontramos que solamente el 44%, bueno, no es tan pequeño el índice, el 44% de los bibliotecarios están familiarizados con estos temas, entonces queda un 55, 56% que realmente todavía no ha empezado a trabajar con este tipo de… o que no tienen en mente el trabajo social de los OEDS en los que estamos trabajando. Ya que sabemos que, digamos, el 44% tiene esta idea, quisimos saber si en sus universidades había un proyecto de desarrollo social o de proyección social o de responsabilidad social, que obviamente pues ya se articula a los OEDS. Y tal como no lo imaginábamos, el 83% de esta población, efectivamente sus instituciones cuentan con programas de desarrollo social o de apoyo social, a diferencia del 44% de los bibliotecólogos que no tienen manejo de estos temas. Bueno, ya que sabemos que el 88% de las instituciones de educación superior tienen programas de proyección social, quisimos saber si la biblioteca hacía parte de estos programas o si estaba inserto en alguno de estos programas, así fuera proyección cultural, extensión, y nos encontramos con que solamente el 35% de estas bibliotecas dicen que están enmarcados o que trabajan con proyectos de proyección social, disculpen la redundancia, pero pues que están inmersos en este tipo de dinámica que maneja la universidad. Bueno, aquí están, de este 35%, 20 universidades nos habló un poco de los proyectos. Aquí están pues como las respuestas de los proyectos. Hay proyectos de tipo, es que la biblioteca por su naturaleza hace un trabajo de proyección social, es nuestra razón de ser. Como hay proyectos, por ejemplo, de universidades en las cuales la biblioteca está haciendo trabajo de difusión de los objetivos de desarrollo y que está articulado con los entes universitarios. Igualmente trabajan con algunas poblaciones vulnerables. Hay algunos que trabajan, esperen un segundo, por ejemplo aquí con el centro penitenciario Pedro Nelo Espina, donde se hacen trabajos de integración social y de lectura con personas pues que están en estos centros y están pues privadas de su libertad. Así como trabajo con niños o hay otras universidades mucho más grandes que lo que están haciendo, es que están volviendo sus bibliotecas universitarias en bibliotecas públicas y las están abriendo a la población en general donde se encuentran o donde tienen influencia. Bueno, entonces encontramos igual pues todo tipo de proyectos. Ya más adelante, como les digo, este es un primer ejercicio. Hay que hacer un análisis más profundo de estos resultados para mirar específicamente que digamos que universidades están realmente trabajando en pro de estos objetivos. Bueno, otro tema muy importante en el trabajo académico universitario y de las bibliotecas tiene que ver con el trabajo en red. Nosotros, como somos una tipología tan fácil de clasificar, es mucho más sencillo trabajar en red y crear redes universitarias. No tenemos que esperar si, por ejemplo, con las bibliotecas especializadas, que unas son de química, que otras son de tecnología, entonces es muy difícil más, pues es más difícil que sea gremien. Para nosotros es muy sencillo. Entonces, vemos que ya ante la pregunta de si tienen trabajo colaborativo, el 76% nos dice que ya, que sí hacen parte de redes, lo cual es importante porque si queremos hacer trabajo colaborativo, trabajo pues que realmente aporte y digamos que se vincule a todo este logro de la agenda, pues es a través de las redes que vamos a poder hacer trabajo de articulación y de difusión de todos estos proyectos. Entonces, haciendo un análisis, vemos que en Colombia hay más o menos unas 28 redes regionales de bibliotecas y de conciencias, que es el ente que promueve la investigación científica, hay una red de conexión de alta velocidad que a su vez ha creado ciertos nodos regionales y que están aquí muy representadas. Y hay algunas otras redes internacionales de las cuales, hay cuatro redes en las que fueron nombrados en esta muestra y que nos dice que el trabajo en redes es igual clave para desarrollar este tipo de procesos. Entonces, podemos ver que las bibliotecas universitarias en Colombia todavía no están inmersos en toda esta dinámica de los ODS. Les contaba, nosotros estamos trabajando en la mesa de bibliotecas, somos una institución que busca el desarrollo, pues el compartir información y proyectar todo el trabajo que nosotros realizamos con la sociedad en general, pero aquí no quiero profundizar mucho. Nosotros tenemos varios ejes estratégicos y el número 5 apunta al capital social y aquí empezamos a trabajar con los ODS. Aquí hice pues como una breve dinámica, digamos que una línea de tiempo. Hasta el 2014 fue que comenzamos a trabajar con los ODS. Entonces, en Colombia se realizó un primer taller nacional de BSLA y nosotros comenzamos a hacer un trabajo que se llama brigadas sociales, donde íbamos a poblaciones vulnerables y durante un día hacíamos actividades académicas y las universidades ofrecían servicios de extensión a la población. Entonces, había consultorios jurídicos, consultorios médicos, entonces cada universidad aportaba trabajo en estas brigadas. En el 2015 hicimos una segunda brigada social, en otra zona apartada de la ciudad y en el 2016 realizamos entonces la réplica, hicimos un taller regional de BSLA en Medellín, donde se invitaron a todas las tipologías de bibliotecas. Este taller fue dictado por la señora Sueli Marat, contamos con mucha suerte de que ella nos pudiera acompañar y se firmó un acuerdo con el Colegio Colombiano de Bibliotecología, luego realizamos una charla para las instituciones culturales sobre financiamiento estatal y realizamos la brigada social. Y para este 2017, entonces, estamos organizando un congreso internacional de bibliotecas universitarias y académicas que se realizarán en agosto. Tenemos entonces también en compromiso con ASCOLBI el trabajo de difusión de los ODS, hacer un evento de buenas prácticas bibliotecarias que nos permita recoger las prácticas y los trabajos que están realizando en todas las universidades e instituciones con respecto a los ODS y obviamente realizaremos nuestra cuarta brigada social. Entonces, lo que pensamos es que las bibliotecas universitarias todavía no están del todo conectadas y digamos que en armonía con los ODS, pero digamos que tenemos todas las opciones para empezar a trabajarlo. Entonces, en asocio con ASCOLBI, pues ya les conté un poco de los proyectos que tenemos y la idea es continuar trabajando en esta línea. Entonces, les agradezco mucho su atención. Gracias. 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 Gracias.